Hey hola que onda amigos de Youtube, aquí son amigos Spark, saludándoles en un nuevo video, así es, esta vez les traigo de nueva cuenta el video del S9 Reaper y como tener 6, debido a unos problemas que hubieron en Youtube con Game Love, me trajeron una demanda al anterior video, una denuncia mejor dicho, y pues el video se eliminó, así que de nueva cuenta les traigo este video con el S9 Reaper y como sacar 6 de las unidades. Así que comencemos El proceso es el mismo, necesitamos el avión caza, en este caso yo lo tengo de 3 refuerzos diferentes y comencemos El proceso es el mismo, necesitamos el sinnécеленcer訂閱 youtube, chat, y hacerú, si muvernos en unbbase para tener más de una grande iluminación más hacia el lugar, así que el pipe es $10. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo vuelvo a sacar en el aire y volvemos a hacer el mismo procedimiento de modificar el código. Es sumamente sencillo, no hay nada de dificultad. Es simplemente hacerlo este paso 6 veces con cualquiera de las unidades que ustedes quieran. Ya sea de agua, de tierra, de aire, las que ustedes necesiten. Y simplemente para quedarse con las unidades tienen que ganar la batalla. Sacar el último y ganarle la batalla. Sacar el último y ganarle la batalla. En este caso me destruyeron 2 pero pues no importa. El punto es que ustedes vean como sacar los 6 para que tengan las unidades que ustedes necesitan. Y ahora nos vamos al aire. Y como podrán ver tengo 4 ya que me destruyeron 2. Más adelante les subiré el video de como tener al ángel de la muerte, al mecha panda y al terracota. Espero que les haya gustado el video, ya saben suscríbanse, manita arriba y dejen sus comentarios en el video. Y den ideas para el especial de 200 suscriptores. Lo cual ustedes ya saben, agradezco mucho que estén en el canal, que lo estén apoyando. Y pues que más, la verdad han apoyado bastante a esta comunidad, a este bonito canal. Y se los agradezco muchísimo. Se despide de ustedes su amigo Spark. Hasta luego.